hola amigos y saludos cordiales bienvenidos a mi canal de youtube si hay algo peor que estar muerto es estar desaparecido si estar desaparecido fijaros el drama la angustia que debe de suponer yo prácticamente soy casi incapaz de imaginarme lo que puede suponer para un familiar la desaparición de un ser querido que de la noche a la mañana desaparezca y no se vuelva a saber de esta es una realidad muy cierta no sólo en españa sino en el resto del mundo sin embargo es un tema del que escasamente se habla un tema tabú y del que salvo rarísimas excepciones como aquel programa maravilloso gran muy útil y del que yo creo que todos tenemos que estar siempre agradecidos que hizo paco lobatón aquel programa maravilloso llamado quién sabe dónde pocas veces se ha abordado un tema tan dramático como este un tema que además en determinados momentos pues vuelve a cobrar una enorme bueno pues trascendencia una enorme vitalidad por llamarlo de alguna manera como ha sido el caso por ejemplo de la desaparición de la joven madrileña diana kerr el famoso ya dicho 22 de agosto del año 2016 una desaparición que tuvo una enorme un enorme eco mediático pero una desaparición a la que bueno pues hay que sumar otras muchas muchísimas como la de el niño jeremy vargas o marta del castillo y tantas y tantas otras que vienen aconteciendo no sólo en españa sino en el resto del mundo antes de entrar a ver qué significa jurídicamente estar desaparecido voy a aportaros algunos datos oficiales veréis en el año 2016 se presentaron 22.000 denuncias en españa por desaparición de personas es un dato escalofriante significa que son 60 denuncias diarias de esas 60 denuncias diarias en 14 casos se activan investigaciones por parte de bueno la autoridad policial en este caso pero fijaros os estaréis preguntando cuántas desapariciones cuántos desaparecidos tenemos en españa el dato oficial facilitado por el ministerio del interior no hace demasiadas fechas dice que desde el año 2010 existen en españa ciento veintitantos mil desaparecidos una cifra escalofriante pero lo que es más escalofriante del todo es que se habla desde el año 2010 como si los años precedentes no existieran en el mapa a cuántos o de cuántos desaparecidos estamos hablando entonces pues bien se puede el dato oficial facilitado también por el ministerio del interior habla de que en la actualidad hay en este país 4.174 investigaciones activas esto es o lo que para que lo podáis entender actualmente se está buscando de manera activa es decir que se está investigando sin que esté cerrado el caso en a 4.174 personas desaparecidas en españa bien os estaréis preguntando entonces bueno qué significa estar desaparecido aparte del hecho físico de desaparecer que implica el que no se vuelve a saber de alguien que bueno pues de la noche a la mañana pues no se sabe ni dónde está ni con quién ni dónde ni cómo jurídicamente esto tiene una trascendencia porque una persona por el hecho de desaparecer tiene una serie de efectos jurídicos su desaparición mirad una persona deja de estar desaparecida en tres casos o entre supuestos el primero de ellos es cuando reaparece la persona vuelve a su hogar o es encontrada en algún lugar y simplemente se vuelve a saber de ella hay una segunda opción que es que la persona desaparecida fallezca se la encuentre muerta en algún sitio o en algún lugar pero hay una tercera posibilidad y es que el desaparecido sea declarado fallecido es lo que se conoce como la declaración de fallecimiento veréis en el momento en que una persona desaparece lo que lo primero que suele darse es que se presenta una denuncia por parte de sus allegados hasta transcurridas unas horas la investigación policial no se activa a partir de ese momento del momento en que se activa la investigación policial la persona que está desaparecida una vez que haya transcurrido un año será declarada legalmente ausente esto es importante porque implica que la desaparición hasta ese momento esa declaración de ausencia legal tiene algunos efectos jurídicos insisto se trataría tiene que transcurrir el periodo de un año siempre y cuando el desaparecido no tenga ningún representante hubiera designado un representante antes de haberse producido el hecho de la desaparición bien pero qué ocurre o cuánto tiempo transcurre los efectos jurídicos de una ausencia legal bueno pues aquí entramos en otro tema porque si la persona hubiera dejado un representante en el momento de desaparecer la declaración de ausencia tendrá efectos jurídicos durante tres años y hasta que no transcurra el periodo de los tres años o del año caso de que no hubiera designado o no tuviera un representante en el momento de desaparecer entonces tendrán que transcurrir diez años para que a esa persona desaparecida se la declare fallecida judicialmente es decir a efectos jurídicos esa persona se la tiene por muerta esto es una cosa importante porque una persona que desaparece tiene su familia puede tener sus negocios es decir el cónyuge del desaparecido no podrá en principio realizar ninguna gestión sobre los negocios del desaparecido en tanto en cuanto éste no sea declarado fallecido en caso de que no hubiera reaparecido o no se lo hubiera encontrado muerto esto es muy importante por tanto estamos hablando que tiene que transcurrir diez años para que al desaparecido imaginaros que la joven madrileña Diana Kerr no hubiera aparecido desgraciadamente su cadáver como todos todos sabemos imaginaros que esto hubiera sucedido pues en este caso concreto tendrían que transcurrir o haber transcurrido diez años desde su desaparición para que se la declarara judicialmente como fallecida no ha sido el caso pero esta regla general de los diez años es la regla general porque el plazo se reduce a cinco años para que una persona se la declare como judicialmente fallecida si el desaparecido tuviera en el momento de su desaparición una edad superior a 75 años y el plazo se reduce única y exclusivamente a un año si la desaparición hubiera tenido lugar en un marco de violencia como puede ser una subversión política social una insurrección donde se genere un caldo violento en general y en esas circunstancias una persona pudiera desaparecer en este caso si concurrían estas circunstancias tendría que transcurrir únicamente un año para que se pueda reputar al desaparecido como una persona judicialmente muerta judicialmente fallecida bien es un tema tremendo el de las desapariciones es un tema que con el caso de Diana Kerr pues se ha puesto en evidencia una vez más es un tema insisto tabú para mucha gente del que apenas se habla pero es un tema epidémico porque son muchísimos los casos que hay en esta situación y evidentemente yo creo que es de justicia hacer al menos una valoración o al menos una aproximación de lo que todo esto implica y es sin más amigos yo ya me despido hasta muy pronto no sin antes recordaros que aquellos que deseéis recibir información puntual sobre este y otros asuntos que como sabéis se publican en este canal no tenéis más que suscribiros y yo ya sin más me despido de vosotros no sin antes como siempre enviaros mi saludo fraternal de salud y libertad no sin antes 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 no sin antes